Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. 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 Que te cubra con su gracia Hasta mire generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mire generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mire generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mire generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mire generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia, su presencia Te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene Que te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama 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 Amén, Amén Señor, Amén, Amén Amén, Amén Amén Que te cubra, que te cubra Con su gracia haz a mí Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia haz a mí Generaciones, tu familia y tus hijos Que te cubra con su gracia haz a mí Generaciones, tu familia y tus hijos Tu familia y tus hijos Y los hijos en su presencia Su presencia, su presencia Te acompañe donde quiera Entrada y salida en tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama 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 ¡Gracias! 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 Oh Dios, guárdanos Guárdanos, oh Dios Guárdanos, oh Dios Guárdanos 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 Guárdanos, oh Dios, oh Dios Oh, guarda cada familia, Jesús Oh, cada hijo, cada hija, Jesús Oh, guarda, guarda, Jesús Oh, guarda, 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 Jesús Oh, guarda, 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 guarda Tú sabes cada situación Oh Señor, Tú sabes cada situación Y cada familia Y cada miembro de la familia Tú sabes Señor Entonces cuándalo Señor Tócalo Sánalo Jesús Sánalo 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 Jesús Tú te vas a terminar Jesús Tú te vas a terminar Jesús Sánalo Jesús Tú debes Tú debes Oh, cúbrenos Oh, cúbrenos Oh, Dios Cúbrenos Oh, cúbrenos Cúbrenos Con tus alas te amas 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 Cúbrenos, Jesús Con tus alas de amar, cumplenemos Cubrenos Con tus alas de amar, cumplenemos Con tus alas de amar, cumplenemos Con tus manos de amor Señor clamamos que tú eres santo Tú eres santo Señor Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro sanador Oh Jesús, Jesús, Jesús Clamamos que tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Santo eres tú Santo eres tú Oh sí, Señor Oh sí, Señor Oh sí, Señor Oh Mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Oh Jesús Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza